Música Y la explicación pasada en el niño Yo soy El Linguin ¿Listos? 3, 2 Así es, ya lo está Pero bailando sabroso ahí, ¿verdad? Sí, le gusta el mambo Le gusta el mambo, bueno Vamos a hacer un segmento Posiblemente Si es que estamos aquí por su mano, pero no sabemos todavía Este, un segmento musical Y vamos a empezar con una historia La historia de Pérez Prado ¿Quién era el dueño de esas canciones? El autor original Para eso se lo pinta muy bien Por ti, yo Promotions Es todo, sí Bueno, este Vamos a hacer un segmento musical de media hora Este, dedicado a los grandes A los grandes hombres de cabaret Como se llamaba en ese entonces Los grandes cantantes cabareteros Eran cabarets de lujo en ese entonces No eran cabarets como cantinas de ahora En ese tiempo ya estaba también la sonora Santanera, ¿no? Bueno ¿Se alcanzó ese? Claro, en ese entonces En la época de los cabarets No nada más era ella Había Yo conozco un poquito de música O sea que yo conozco un poquito de todo Estaba de moda Varias sonoras Por ejemplo Estaba la sonora Que está Santanera Que fue más famosa Claro Se hizo famosa por las películas Pero estaba la sonora Veracruz La sonora Siguaray La sonora Ponceña Entonces había muchas importantes Había bastantes Muy, muy este Famosas Que Que cuando se presentaban Llenaban los lugares, ¿no? Y muy, muy importantes Había cantantes de fama internacional Que cantaban con estas Como la sonora Matancera La sonora Sí, la sonora Matancera De tantas, tantas orquestas Que Del DF Surquieron Y de otros estados Que hicieron mucha fama Desgraciadamente La única O únicas Que salieron adelante Fue la sonora Santanera Que Que Trans Robo barreras, ¿no? Pasaron muchos lugares Bien Por eso ya hablaríamos Más adelante sobre esto Claro Bien Estamos en el 2 de la mañana con 6 minutos Estamos en el 12-12-12 Y tenemos una historia Pequenita que vamos a contar Ya le he contado anteriormente Pero quiero que usted la cuente Mi estimado Alfredo Antes de entrar con la oración Así es Bueno, pues les comento Que un día Un niño tenía ganas De conocer a Dios Que le hubiera la radio Pero los adultos Siempre le decían Que para llegar a él Era un viaje muy largo Así es que La inocente criatura Fue a la tienda Compró 6 pastelitos Y 3 refrescos Él pensaba Que para el camino Tan largo Que iba a recorrer Con esa cantidad de alimento Era suficiente Para sobrevivir Al llegar al parque Se sentó en una banca Junto a una viejecita Y sacó un pastelito Para comérselo El niño Al voltear a ver a la señora Le vio una cara de hambre Y de tristeza Y supo que no podía dejar Que la señora se quedara así Entonces le ofreció un pastelito Ella aceptó Y contenta Le sonrió al niño Le gustó mucho Le gustó mucho Que la viejecita Que se veía Tan triste Hubiera sonreído Así que esta vez Le ofreció un refresco La señora lo tomó Y le volvió a regalar Otra sonrisa al niño Así pasaron toda la tarde Comiendo pastelitos Y tomando sus refrescos Hasta que se hizo de noche El niño estaba cansado Y con sueño Se levantó Y tomó el camino Hacia su casa A dos metros Casi De haber caminado Voltó a ver a la anciana Y se regresó Y la abrazó La señora le volvió a sonreír Y se quedó muy a gusto Al llegar el niño a su casa Su mamá lo vio muy feliz Así que le preguntó ¿Qué hiciste hoy? Hijo ¿Qué estás tan contento? ¿Por qué estás tan contento? El niño le contestó Hoy Por fin Supe que Dios Está muy cerca de nosotros Mamá Así es Wow Una historia muy bonita Porque Dios está con ustedes Si ustedes Hacen Lo que Vuelvemente Llamamos Haga el bien Sin ver Sin ver Para atrás Exacto Estamos en días Muy importantes En que tenemos que ver Por nuestro semejante Así que sea su peor enemigo Quiéralo Porque al final Que paga Quien le va a castigar Esa persona No eres tú Es Dios Tú has un bien Nunca esperes el pago De regreso ¿Verdad? Muy bien Vamos a ir rápidamente A la oración Que hacemos Noyolas El Padre Carlos Para toda la gente Que está pasando Por momentos muy difíciles Gente que no tiene trabajo Gente que está en las cárceles Un saludo para Alejandro Pech Que está ahora en Oklahoma A todos los compañeros De la cárcel de Santana La cárcel de Lompoc De Chino De Tijuana La cárcel que está en Ensenada Tenemos otros amigos En la cárcel de Ensenada De Mexicali Va a California Nuestros amigos Aquí de las Towers También de las Towers Él sí puede No puede hablar Tiene O tiene Hablas por teléfono Sí bueno Hay una cosa bien importante Que todo El law enforcement Y si hay alguien por ahí Que nos está escuchando Que nos diga Ellos tienen prohibido Hablar de política De religión ¿A poco? Ajá Entonces prácticamente Ellos Y para un saludo Si quiero hablar ¿Cómo están? Sí bueno Fuera de su servicio Yo pienso que sí Pero le voy a comentar Sería muy buena idea Escucharlo Pero No está preso Es un oficial Sí lo que pasa Es que como ellos Son representantes De la ley Tienen sus restricciones Pero bueno Pero vamos a invitarlo ¿Cómo no? Si nos está escuchando Va a ver que nos pueda llamar Claro Ok Bien Pedimos aquí a gente Que está en las calles Durmiendo en este momento Gente que viene cruzando Por la frontera Gente donde quiera Que se encuentre Si me reclamaron Siempre nos mandan Saludos al aeropuerto Y nunca nos dio El saludo a los que trajan El aeropuerto Saludos al aeropuerto Y la central camionera De Tijuana Que nos escuchan Cada miércoles Este Para ustedes también La bendición Porque también tienen Su corazoncito Rápidamente Mi estimado Bueno pues yo pues Este En este Quiero pedir para Por mi esposa Que cumplió años ayer Y ahora pues Es el día de las lupitas También por todas lupitas Por lupitas si quiero También Que también es día De aquí Y pues también Más que nada Por el eterno descanso De Pues esta muchacha Jenny Rivera A don Pedro Pues nuestra Condolencias Condolencias para él Y para toda su familia Y pues por todas las personas Que se están divorciando Especialmente los matrimonios Vuelve a lo mismo Este Reaccionen No esperen a que les den Una sacudida por ahí Para que Empiecen ya a lamentarse Reaccionen Matrimonios Pórtense bien Así es Mi estimado Yaro Pues yo por la familia Por toda la gente Que cumple años Y por el mundo entero Que haya paz y armonía Bien Hoy día se casa a mi hijo Le deseo lo mejor a mi hijo En este día de su boda Este Que La alegría Que la paz Que el respeto Entre La pareja Siempre More Este dentro de ellos Que realmente Logren lo que realmente desean Porque al final Es una vida separada Solamente ellos saben Lo del amor que se sienten Definitivamente El cariño que se sienten El aprecio que se sienten Y porque han llegado Hasta este Momento De Entregar sus cuerpos a Dios Y en En unión De unos jóvenes Que pues se llaman Y se quieren Tanto yo como su padre Como su madre Y su hermana Etcétera Y aquí el equipo de trabajo Le deseamos lo mejor a mi Así es De todo corazón Bien Y todo lo que se van a casar Este día 12 Porque mucha gente Se va a casar este día 12 Y en este día Donde quiera que se encuentren Nuestro amor Y nuestro respeto Y que esta oración Del padre Carlos Les llegue profundamente Dentro de sus corazones Mi estimado Yaro